A Tolú va la travesía que este año durante Semana Santa adelantará el Club de Ciclismo Yariguíes con 30 de sus integrantes. Es, según su presidente Gary Mesa, la decimaquinta travesía que realiza este club, el de mayor organización en la ciudad. Ya estamos bien preparados, después de dos meses y medio aproximadamente de entrenamiento, ya estamos a punto y a tono para arrancar el martes para Tolú. La partida de esta travesía de ciclistas de Barranca Bermeja está prevista para el próximo martes a partir de las 6 de la mañana y su punto de encuentro es justo en las instalaciones de Enlace Televisión. Ahorita en este momento ya inscritos tenemos 30 ciclistas, en total en general entre acompañantes vamos por ahí unas 45 personas, pero ciclistas como tal 30 personas. Vamos a contar con la colaboración muy gentil y que también lo viene haciendo en todos los entrenamientos de la Policía Nacional en cabeza del Coronel Roger Martínez, que como buen ciclista que se ha unido a la causa y nos ha colaborado siempre mucho. Todo está dispuesto para que el recorrido entre Barranca Bermeja y Tolú en el departamento de Sucre del Club de Ciclismo Yariguíes se dé sin ningún contratiempo.